Noticias en un minuto. Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte. A sus 75 años, la primera mujer en integrar el máximo Tribunal de Justicia de la Nación afirmó que se había cumplido un ciclo. Ahora la Corte queda con solo cuatro magistrados. Persic, Zabaleta y Celci entregaron netbooks en Urlingam. Los ministros de Educación y Desarrollo Social de la Nación encabezaron un acto en la Escuela Secundaria Nº 6, Leopoldo Marechal, en el marco del programa Conectar Igualdad. La selección se prepara para la triple fecha de las eliminatorias. El Combinado Nacional ya se entrena en Ezeiza de cara al choque del jueves ante Paraguay. Luego recibirá en el Monumental a Uruguay el domingo. Trágica toma de rehenes en caseros. Estaban muy enfermos por la droga, dijo el hermano de Alejandro Maldonado, el agresor que mató a José Cáceres y luego fue ultimado por la policía. La intimidad de la fiesta en el fragata. Después de 17 meses, los hinchas de Almirante Brown pudieron asistir a la cancha en el empate ante Estudiantes de Río Cuarto, donde hubo al menos 15.000 personas. Seguí informado en Unlam TV.